Las fiestas de Armenia se han convertido en la expresión cultural y artística que exalta el trabajo de nuestra gente, nuestras costumbres y nuestra cultura cafetera, con el único objetivo de fortalecer el patrimonio de nuestra ciudad. La celebración de los 129 años de Armenia inician el próximo 5 de octubre, así lo dio a conocer la Corporación de Cultura y Turismo el pasado miércoles. Entre las novedades para esta versión, la reina chapolera fue elegida antes de las fiestas. La directora de la Corporación de Cultura y Turismo, María Fernanda Fernández Granada, nos cuenta cuál fue el motivo. El reinado de la chapolera se adelantó por varias cosas. Estamos orientados al tema patrimonial. Hemos visto y así lo hemos replicado en diferentes situaciones, donde, por ejemplo, Barranquilla, Barranquilla elige a su reina en septiembre, para febrero. Casi todos los lugares que se han declarado como patrimonio en sus festividades, tienen la oportunidad de hacer de ella la gran embajadora y la propulsora, obviamente, de todos los eventos culturales y patrimoniales. Nosotros vamos en un muy buen camino, vamos en un lugar especial del proceso de salvaguardia y, obviamente, esperando que las autoridades nacionales vean bien declarar patrimonio en nuestras festividades. Otra de las novedades es que, para este año, el desfile Cuyabro y el tradicional evento del Yipao se realizarán en una misma jornada. La agenda está compuesta por eventos institucionales, de ciudad, culturales, deportivos y recreativos, con el fin de tener una inclusión social en todos los sectores.